Cuídense, mambero, que ustedes desaparecieron en esta vuelta. Allá. Sí, sí, la gente del Tequeteque. Crazy Design, la gente de Santiago City. Estamos claros con esa gente también. Pablo Sainz, ¿tú me conoces? Aquí nunca hay demás. Que Dios bendiga a todo el artista urbano que esté haciendo su trabajo, como Don Miguel Omílca la Maldura, Monkey Black, aunque tiene un tiempo que no oigo nada del tipo. El lápiz que volvió a ponerse en su vaina, qué bacano. Tóxico no, que todo es psico rapea malo, no me gusta. Normal, escúsenme. Rapea malo. Lo enseñan a cocotazo. Dígame que ustedes, porque no tienen rapería. Todos los artistas urbanos, que Dios los bendiga y les dé bendiciones, para que cobren 300 y 400 mil, como yo. Dale con todo.